Este es un boletín informativo de AV News. El jurado del condado de Dallas llegó a una decisión unánime sobre la sentencia justo antes de las 4 de la tarde, después de deliberar por poco más de una hora. La jueza, Tammy Kemp, ordenó a Geyer y sus abogados que se pusieran de pie mientras leía la decisión del jurado sobre la sentencia. Geyer fue entregada al Departamento de Justicia Criminal de Texas para comenzar inmediatamente su sentencia. Ella podría ser elegible para libertad condicional en cinco años. La sentencia pareció decepcionar inicialmente a la familia de la víctima, Botham Jean, quien esperaba un castigo mucho más severo para Geyer. Varios miembros de la familia rompieron en llanto, sacudiendo la cabeza como si no creyera en la decisión del jurado. Pero el hermano de Jean, Brant Jean, de 18 años, se dirigió a Geyer diciendo, «Sé que si vas a Dios y le pides perdón, él te perdonará. Te amo como a cualquier otra persona y no voy a esperar que te pudras o mueras», le dijo Brant Jean a Geyer. «Personalmente, quiero lo mejor para ti. No iba a decir esto delante de mi familia y siquiera quiero que vayas a la cárcel. Quiero lo mejor para ti porque sé que eso es exactamente lo que mi hermano Botham querría por ti. Dale tu vida a Cristo. Creo que darle tu vida a Cristo es lo mejor que Botham querría para ti». Brant Jean luego le preguntó a Kemp si podía abrazar a Geyer, una solicitud que el juez le concedió. Se bajó del estrado de testigos y se encontró con Geyer frente al banco del juez y se abrazaron. De repente, Geyer se quebrantó en lágrimas. Esto fue un boletín informativo de AV News.